El paraíso es un árbol de amplia distribución. El fruto es globoso. Lo comen algunas especies. Las hojas son consumidas por la charata. La mora es un árbol. El fruto es consumido por muchas especies de aves. Los fruto es un árbol de amplia distribución. Los fruto es para poder jugar con el árbol. Es un árbol te apagar su esta plantas. Los fruto es un árbol de amplia distribución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La zarzaparrilla colorada es un arbusto nativo. Los frutos y las hojas son consumidas por muchas especies. El guayabo colorado es un arbusto. El fruto redondeado es comido por los orzales. ¡Suscríbete! El canerón es un árbol nativo. El fruto redondeado es negro o morado cuando está maduro. Lo comen los orzales, el ventebeo y el celestino. La ovenia es un árbol. El fruto es comido por el loro hablador y la cotorra. ¡Suscríbete! 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 El pinco oliga es una planta hemiparásita de flores rojas. Las hojas son comidas por el cortarramas. Ya, las hojas son con las hojas son las hojas son. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!